La familia Garza ha construido durante muchos años un exitoso y galardonado viñedo en el viñedo Dos Ríos, se llama. El único, precisamente, en el valle del río Gran. Así es, Félix, pero su cercanía a la frontera puso a este lugar en peligro de ser atravesado precisamente por el muro fronterizo. Hasta el momento, la construcción se ha detenido. Pero los Garza no están seguros de que el muro no vuelva a amenazarles el futuro y siguen inquietos, muy inquietos con el tema, como nos cuenta Marlene Guzmán. Es una cosa hermosa, como le digo, cuando primero comienzan a retoñar. Lo que hace más de 10 años nació como un pasatiempo para la familia Garza, se ha convertido en una pequeña joya vinícola en la región del Valle de Texas. Y va a quedar así. Es la primera en producir vino en estas tierras tejanas. Nos dimos cuenta de lo que pagaban por la uva, que se había cosechado, que se había crecido aquí en el valle, y pensamos, no, nosotros no les vamos a vender la uva, nosotros les vamos a hacer el vino. Lo que también hace único al negocio de los ríos es su cercanía con México. Aunque a simple vista disfrutando de una copa de vino, admirando el paisaje, no se logra apreciar, a menos de una milla está el famoso río grande, por donde a diario cruzan cientos de migrantes. Estaban sentados comiendo y pasan inmigrantes con familias así, señoras con bebitos. La construcción de un muro fronterizo en esta propiedad por poco y acababa con los sueños y el esfuerzo de esta familia, terminando por opacar la vista y la esencia de este paraíso con uvas de este lado de la frontera. ¿Cómo te gustaría venir a tomarte un vaso de vino tranquilamente en frente de una tapia? Y es que el gobierno federal intentó comprarles la propiedad durante los años del gobierno de Donald Trump. Pero lo querían poner aquí justo donde estoy, parada. Por el momento, ellos creen que su patrimonio familiar está a salvo con el gobierno de Biden, pero temen la lucha no terminar aquí. Y al fin de todas las cuentas y de todas las batallas, estamos muy a gusto con lo que estamos haciendo. Por ahora, la única preocupación de los Garza es seguir cosechando los frutos de su ardo trabajo. Y ganamos segundo lugar, estamos bien contentos con eso. Déjame enseñarte un poquito por acá. Esta familia hispana anhela poder construir un santuario de vino fronterizo. En el Valle de Texas, Marlene Guzmán, Univisión. Gracias por ver el video.